Hola a todos malditos hijos de perra XD. Soy Shinoki y hoy vengo para ir a la casa de mi amigo Shimbo, según él me dijo que nos juntáramos para ir al restaurante con Rodrigo y Sabeitor, bueno vamos que estoy perdiendo el tiempo. Dame tu auto vieja y la reputa madre. Hijo de perra acabo de comprarme el auto. Mierda ya se hizo de noche waaah esos hijos de perra se irán sin mi caca. Me apresuraré yo también quiero comer al restaurante. Por fin llegué a la casa de Shimbo la puta madre culos pareo espero que estén XD. Shimbo estás en casa? La putísima madre, Rodrigo, Salviiii, ¿hay alguien? Me recontra cago en la putísima mierda se han ido sin mi cojones ahora voy y los azoto con mi cinto romperculos. Hola a quien me jode. Shinok no hay tiempo de hablar me estaba violando a una chica cuando me asaltaron unos pendejos necesito tu ayuda culón. Shimbo decime donde estas que ahora voy. En Sevilla Wolverland. Sas pistola por pecho. Me cago en la mierda tengo que ir a rescatar a Shimbo. Ahora si a todos me los paso por los huevos. Rom en escopetazo masivo de Shinok XD. Rom en escopetazo masivo de Shinok. Bien Shinok cuando llegue te compartiré de mi puta XD. Muy bien ahora buscaré un carro de cuatro puertas para poder llevar a la puta y a Shimbo. Mierda corran mas rapido. La puta madre nos persigen en auto. No importa yo conduzco tu dispara a cuantos puedas XD. Ella. Que haRque. Segunda. Ella. Ella. Son till. La. Ella. упos. Обran. Ella. Cond � wrong. Ella. 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 Gracias por ver el video